Kirazuma será, Kiran, Ralfón, Trastán Los quejamos que borran sonidos de ayer La calora de nadie no para afectar Que ya pasó Uno más Queda la propia traña como de año en año Cinco minutos más para la puerta atrás Aguantemos el bar de la buena y la mala Cinco minutos antes de la puerta atrás Mañiteros, soldados, solteros, casados Amantes, andantes y alguno que otro Amantes, pistán Entre gritos y vitos nos escañan unir Dos enormes marquitos Dos enormes marquitos Y dos minutos antes de la puerta atrás Que acabará el azul Que acabará el azul con el segundo fuego A la mañana hasta no echaremos el río Dos enormes marquitos Y dos enormes marquitos Y dos enormes marquitos Y decimos adiós Y pedimos adiós Y pedimos adiós Que en el año que viene A veces me dio Y un millón Y dos enormes marquitos Y dos enormes marquitos En la puerta atrás del sol Todo el año que fue Otra vez te chapar, que la suba será, y trajo las naves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!